¡Suscríbete al canal! El equipo listo, como siempre, Nelson Padrón, en el control técnico, edición y montaje Ismael Medina, reconociendo siempre y cada viernes el trabajo impecable para improvisando de Weyfer Rodríguez en video, de Francisco Gilio Osvaldo Delgado en audio con sus respectivos equipos, Alfredo Moreno al frente, en la producción Jessica Ferrer, Verónica Pérez y Gabriel Planas, coordinación María Claudia Falanelli, jefatura Ricardo Martínez Osorio, gerencia Yohara Paredes, frente al micrófono y en la producción general, quien les habla Román Losinski, a nombre de Fotón, haciéndote la carga más ligera, Mari tiene más para dar, Urológico San Román, atención médica de avanzada al alcance de todos, hoy dando la bienvenida al espacio a Natulac, cada día innovando para ti, 12 en tuberías y conexiones de polifusión, innovación y calidad en cada pieza, tractores Sonalica, la fuerza del campo, la herramienta del agricultor, Fospuca es buen servicio, Raideri, movemos a los venezolanos, Café Amanecer, un café tan bueno como su gente, arroba, Café Amanecer, guión bajo, Torre Gerais, te lleva a lugares increíbles, Oh Sole Baby, comienza su historia con los sabores de la vida, Grupo LED y nuestro compromiso es mayor, recarga tu energía, colchones Beauty, Reds de Simmons, dormir mejor, gracias a la ciencia y Gama, sin ti, no hay nosotros, son las 6.15 minutos de la mañana, estamos llegando desde Caracas a todo el país, a través de nuestras emisoras, de nuestro circuito, lo hacemos a través del canal 990 de Simple TV, también a través de mundowr.com y de nuestras aplicaciones en video, agregue por favor, arroba, rlosinski, r-l-o-z-i-n-s-k-i, planteamos a esta hora y este día en cifras. La temperatura en la capital es de 19 grados centígrados a esta hora, se espera una máxima de 30, será entre la 1 y las 3 de la tarde, el atardecer está previsto para las 6 y 38 el día de hoy, temperatura más baja, municipio de Orangel en Mérida 3 grados, Mérida Ciudad 14, San Cristóbal 20 y así, llegamos hasta los 24 grados que se registran en el Vigía y en Puerto la Cruz a esta hora, los 25 de por la mar o los 26 que ya se marcan en los termómetros de Maracaibo, allí en Maracaibo tenemos una máxima para el día de hoy de 34 grados centígrados entre las 2 y las 4 de la tarde. Clima. Bueno, son cielos mayoritariamente mixtos, sabe, una parte del país amarece muy muy despejada en términos que, por ejemplo, Maracaibo, por ejemplo, Puerto la Cruz, a una buena parte del país también aparece con bastante nubosidad a esta hora, el pronóstico del Iname nos habla de predominio de condiciones meteorológicas estables, cielos poco nublados a despejados durante la mayor parte del periodo, pero a primeras horas de la mañana se estiman mantos nubosos en Apureta, Chira, Mérida, con precipitaciones de intensidad variable al sur de Bolívar y Amazonas. Ahora, después del mediodía, se prevé áreas nubladas con lluvias o chubascos y en ocasiones descargas eléctricas al sur de Bolívar, Amazonas, sur de Apure, los Andes y el oeste del estado Zulia. Taza del día. 36 bolívares con 28 céntimos, lo que usted necesita en promedio para obtener un dólar de acuerdo a la web del Banco Central de Venezuela. Comenzamos de inmediato con nuestros titulares. LECTURAS QUE VISLUMBRAN EL ACONTECER INFORMATIVO CON ROMÁN GLOSINSKI Son las 6.17 minutos de la mañana. Comenzamos el recorrido con información política. Mundo UR nos tiene que el abogado y dirigente político Eduardo Fernández consideró que se debe trabajar por la unión y la participación de los venezolanos ante controversias tanto de la oposición como del gobierno y la abstención a ejercer el voto. María Corina Machado tiene derecho de luchar hasta el último instante. Es la vía electoral por la que nos puede conducir el cambio político. No hay otra ruta. Es una cita textual para Eduardo Fernández, quien manifestó que es necesario ejercer el derecho al voto para lograr un cambio en el país. Que se levanten las sanciones y se abran las inversiones para reactivar el petróleo, desarrollar el turismo y hacer el país una potencia. Es una cita textual para Eduardo Fernández y así la recoge Mundo UR. Ya que mencionamos a María Corina Machado, 10 organizaciones civiles llamaron a los dirigentes políticos a fortalecer la unidad para defender el voto y la candidatura de María Corina Machado. Por medio de un comunicado, las organizaciones Aragua en Red, Ciudadanía Activa, Compromiso Ciudadano, Fundación Espacio Abierto, Gente del Petróleo, Grupo La Colina, La Tertulia de los Martes, Manifiesta, Médicos Unidos de Venezuela y la Red de Organizaciones Vecinales de Baruta, expresaron su preocupación ante una situación que consideraron compleja y repleta de riesgos, que es la inhabilitación a María Corina. Estamos contra el tiempo, tenemos que inscribir nuestro candidato entre el 21 y el 25 de marzo. Es una cita textual luego de esta reunión de 10 organizaciones civiles, así lo recoge el Nacional. Por otra parte, la líder opositora María Corina Machado expresó este jueves que si continúa la situación política actual, América Latina vivirá una presión migratoria desde Venezuela. Eso en el Nacional. Ahora, por su parte, el Partido Socialista Unido de Venezuela informó este jueves del aplazamiento para el próximo sábado, mañana, del Congreso en el que prevé proclamar a Nicolás Maduro como su candidato a la elección presidencial del próximo 28 de julio. En nota de prensa, la formación señaló que el encuentro, en principio apuntado para el viernes, fue reprogramado para el próximo sábado 16 de marzo, cuando se va a decidir definitivamente la candidatura a la reelección de Nicolás Maduro. Mientras, en el Nacional, leemos que el canciller venezolano Iván Gil se reunió con la encargada de negocios de la Unión Europea para nuestro país, Rachel Roumé, lo hizo en un contexto de preparación de la elección presidencial del próximo 28 de julio. El funcionario de gobierno informó del encuentro a través de sus redes sociales, y citan acá, Conversamos sobre las posibilidades de cooperación mutua y seguir avanzando en mejorar las relaciones diplomáticas, políticas y económicas, en base al respeto, teniendo en consideración nuevos desafíos globales. Es una cita textual. De igual manera, la Cancillería, en otra nota, remarcó que el oficialismo está dispuesto a avanzar en relaciones de cooperación enmarcadas en los principios de respeto a la soberanía de los pueblos, la autodeterminación y la no injerencia en los asuntos internos, también cita textual. Bueno, volviendo a lo medularmente electoral, el Nacional nos tiene que entre cuatro y seis horas de cola deben permanecer quienes deseen inscribirse en el registro electoral o cambiar de residencia para su lugar de votación en la Oficina Regional Electoral de San Cristóbal, esto en Táchira. Es la única habilitada para cumplir con este proceso previo a esa elección presidencial del 28 de julio. Diario de los Antes estuvo a las afueras de esa sede del Consejo Nacional Electoral, donde diariamente están llegando ciudadanos de los municipios del estado Táchira. Ellos no han podido inscribirse porque viven en lugares lejanos y no han sido habilitados puntos en cada municipio. Encuestados aseguran que los cortes eléctricos hacen el proceso aún más lento. La Oficina Regional Electoral no cuenta con planta eléctrica que mantenga funcionando la máquina de inscripción. Y a todas estas, confirmado nos tiene que Jeisel Pérez, quien es presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad del Zulia, dijo que hasta ahora el CNE no ha cumplido con las exigencias hechas por los jóvenes venezolanos de abrir puntos para la inscripción y reubicación de los electores. Pérez dijo que se ha hecho por parte de los estudiantes unos 300 llamados de atención público, solicitando al CNE un mayor número de puntos de registro, exigencia que a su juicio es más urgente por la cercanía de la elección presidencial. Esto en materia política, por cierto que hoy estaremos conversando a las 7 de la mañana con Gerardo Blythe, como saben, abogado, constitucionalista, pero jefe de la delegación de la Plataforma Unitaria en la negociación. Gerardo Blythe con nosotros a las 7 de la mañana y tendremos luego el último día de nuestro seriado, ya dos semanas de nuestro seriado. Hoy cerraremos con un tema bastante más ligero, edulcorado, agradable, digamos, para viernes. 6.21 de la mañana, confirmado nos tiene que Joel García, abogado de la activista Rocío Sanmiguel, informó a través de su cuenta en la red social X que no fue trasladada a tribunales para que le sea designado una defensa de su confianza. Eso en confirmado. Mientras, en tal cual, la Asamblea Nacional aprobó por unanimidad ese jueves 14 de marzo la Ley Orgánica para la Inclusión, Igualdad y Desarrollo Integral, quise decir, de las personas con discapacidad. Para la aprobación de esta nueva ley, más de 5.600 personas habrían sido consultadas, acudieron a 282 municipios y 795 parroquias del país. 6.22, tal cual nos tiene que el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil, el INAC, actualizó el marco regulatorio que norma las operaciones de aeronaves privadas extranjeras en Venezuela, con lo que amplió los periodos de vigencia de los distintos permisos que otorga también los destinos a los cuales pueden volar estos aviones y disminuyó el precio de las tarifas para tramitar los permisos de operación. El abogado aeronáutico Rodolfo Ruiz explicó en su página web algunos de los cambios que supone esta normativa con respecto a la derogada, aclarando que se redujeron las tarifas que cobra el INAC para tramitar permisos de vuelo. El permiso de un año se fijaba en 25.000 dólares, ahora pasó a 1.860, mientras que su renovación se redujo de 35.000 a 1.422. En cuanto al de 90 días se ajustó de 5.000 a 450 dólares, el de 15 días se dijo en 120 y el de 30 en 230, el de 180 días en 900. Todo esto lo puede leer en detalle en tal cual. Lo que abre la puerta para el panorama económico. ¿Qué nos tiene Mundo VR? Este titular. Los países de América Latina son el principal destino a los productos venezolanos. ¿De qué va el titular? Bueno, la información la tiene el reportero de un en radio, Oscar Pineda. El presidente de la Asociación Venezolana de Exportadores, Ramón Goyo, señaló que el mercado latinoamericano desplazó al asiático como el mayor receptor de los productos hechos en Venezuela. Jueves 8 de la mañana. El primer país destino a las exportaciones en Venezuela es Brasil, luego está Estados Unidos, China, países europeos, Turquía, Colombia incluso. Desde AVEX consideran fundamental incrementar la producción nacional para destinar una parte a la exportación. Jueves 8 de la mañana. Por lo cual es indispensable que otra vez volvamos a tener el crédito en el país, tanto las empresas como los consumidores. El presidente de AVEX, Ramón Goyo, también solicitó reducir la presión tributaria sobre el sector. En materia de salud, tal cual nos tiene que de 2022 a 2023, los casos de malaria en el municipio Gran Sabana del estado de Bolívar aumentaron 300%. Lo reportó la Dirección de Salud Ambiental del Instituto de Salud Pública Regional. A través de una nota de prensa difundida a finales de febrero, notificaron un incremento de 285 casos en 2022 a 1.003 en 2023. 90% de esas infecciones vienen de la parroquia Icabarú, señalaron dos fuentes de epidemiología quienes pidieron resguardar su identidad. Y luego encontramos, por ejemplo, también en Mundo UR, que en Monagas reportan un déficit de 40% del personal de enfermería en el Hospital Universitario Manuel Núñez Tobar de la ciudad de Maturín. El corresponsal Johnny Moisés Ulloa en la región tiene la información. La secretaria del Sindicato Único de Empleados Públicos del sector salud en Monagas, Jen Santín, manifestó que la situación está afectando a más de cinco servicios médicos. En el caso de enfermería, más que todo, como un 40%. En el caso de los médicos especialistas, es como un 60%. Acuérdense que ahorita se está capacitando una cantidad de estudiantes, pero le falta mucho para alcanzar su especialidad. Además, señaló que los bajos sueldos y la falta de otros beneficios han incidido en que el personal de enfermería migre a otros países. Aquí, por lo menos, por servicio, unos 10, 15, 20, 20 trabajadores se necesitan. A veces una enfermera no le da basto pasar un tratamiento por todas las áreas. Tiene dos áreas de lado y lado en cada piso. La secretaria general de Sunetsas en la entidad Jen Santill destacó que viajarán a Caracas para plantear en el Ministerio de Salud y del Trabajo la situación de los empleados del Hospital Central de Maturín. Y vamos a leer sobre servicios. En el Nacional, por ejemplo, que hasta 10 días sin servicio de agua tienen que vivir los habitantes de las diferentes comunidades del municipio Michelena, en el estado Táchira. Lo informó el alcalde de la localidad, John Jairo Méndez. Además, aseguró que con esta situación, al menos 15.000 habitantes se ven afectados. Y Mundo Berrenos tiene que el gobernador de Mérida, Jason Guzmán, explicó que la entidad necesita 160 megavatios para que el sistema eléctrico funcione con normalidad. Actualmente disponen de menos carga y continúan los racionamientos. Pues Jairo Delgado, nuestro corresponsal allí, nos tienen más información. Señaló que de la central hidroeléctrica Simón Bolívar, ubicada en la represa del Guri, reciben 80 megavatios. Otros 20 llegan cada cierto tiempo de la recién activada hidroeléctrica general José Antonio Páez. Jason Guzmán, gobernador del estado de Mérida. Paseado por las distintas situaciones que convergen en la falta de sistema de energía y de generación y distribución en nuestro estado. En virtud de la situación de la crisis del cambio del clima. El otro, evidentemente, tiene que ver con las situaciones vinculadas a las sanciones contra PDVS de la forma de generación termoeléctrica. Dijo que junto a la Corporación Eléctrica Nacional trabajan en un plan alterno. Hemos logrado que sean aprobados 850 paneles que nosotros estimamos nos pueda generar energía suficiente para atender un circuito entero. Detalló que en algunas instituciones hospitalarias cambiarán la modalidad de uso de circuitos priorizados y funcionarán con autogeneración. Y con la administración de esas cargas atenderán varias comunidades. Tenemos información de sucesos dentro y fuera del país. Tenemos todo el panorama internacional y el panorama deportivo. También lo dejamos para la próxima parte. Vamos a la pausa y lo hacemos con algo de buena música. The Romantics, el Ticma, Talking in Your Sleep, hablándote en tus sueños. Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Marquisimeto, El Vigía, Guarenas Guatine, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos Melodías de siempre Sonidos en primera fila Collegian Mote de la çıktadosa No sonidos en la 어디 continua No sonidos en lahumana Acuasオtorgó Fe €7 Pero si sweat happens a partir de alabol! No sonidos en algún orgullo No sonidos simplemente No sonidos en la de επιvención ¡Gracias! 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 Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas. Maracay. Puerto La Cruz. Cuatro minutos de la mañana. Gracias por acompañarnos en la Señal de Éxitos. Permítame compartir algunos mensajes o publicitarlos. Luego retomar los titulares nacionales, internacionales, deportivos también. Por cierto, hablando de deportes, a las siete de la mañana, hora de Venezuela, debería empezar la transmisión del sorteo de los cuartos de final de la Champions. Será un poco después. De acuerdo a marca, primero explicarán cómo es el procedimiento y pasados algunos minutos comenzará ese sorteo. Bueno, los mantendremos nosotros informados. Eso para las siete de la mañana, hora de Venezuela. Como les decía, y en publicidad hablemos de Foton. Si estás buscando un camión para tu negocio y quieres estar seguro de lo que vas a comprar, pues visita a los concesionarios Foton o escríbeles por arroba Foton VZLA y coordina una prueba para que puedas sentir la fuerza de Foton, la calidad de sus componentes y la comodidad de sus camiones. Visita arroba Foton VZLA o cualquiera de los concesionarios y prueba cada camión Foton, haciéndote la carga más ligera. Y quiero hablarles de Mari. Este es el año para lograr los cambios que quieres, como alimentarte saludablemente, sentirte bien. Para lograrlo, cuentas con Mari y su línea de granos, que además de ser deliciosas opciones, aportan a tu alimentación fibra, vitaminas y proteínas claves para el desarrollo muscular. Crea las más ricas preparaciones y siéntete bien nutriéndote bien. Busca ya los granos Mari en tu punto de venta favorito. Mari tiene más para dar. Y hablemos también del Urológico San Román, porque después de más de seis décadas de trabajo, el Urológico continúa dando prioridad a la inversión en tecnología y recursos humanos para brindar la mejor atención a los pacientes. Sigue ofreciendo servicios médicos de alto nivel con un gran equipo de profesionales en todas las áreas. Médica, quirúrgica, hemodinamia, intervencionismo y, por supuesto, urología. Para más información, su web urológico.com. Urológico San Román es atención médica de avanzada al alcance de todos. Y como les decía, dándole la bienvenida a Natulac a nuestro espacio. Si buscas refrescarte y llenarte de energía, prueba el nuevo té negro sabor a limón o durazno de Natulac. Una deliciosa mezcla de sabores elaborada a base de hojas de té, llena de antioxidantes, de vitamina C, baja en calorías. Su color, su aroma, su sabor son inigualables. Para ti, ¿qué quieres? Lo mejor, encuéntralo en tu lugar de compra favorito y en sus diferentes presentaciones. Natulac, cada día innovando para ti. Y hablemos también de Donzen. Cuando construimos o remodelamos, pues buscamos los mejores materiales. Donzen es líder en tuberías y conexiones de polifusión en Venezuela. Y ofrece suministros para agua caliente y fría en viviendas, hoteles, hospitales, piscinas, industria y mucho más. Donzen brinda productos de fácil instalación, mayor resistencia y además piezas y conexiones únicas. Porque, mire, verde puede ser cualquiera, pero Donzen es una sola. Que no te metan gato por liebre. Ahora además presentan sus nuevas líneas, la Firetec y la amarilla. Es Donzen, arroba Donzen PPR y donzenvenezuela.com. Cierro, hablándoles de Grupo Leti y de Diclazon Gel. Que es un analgésico antiinflamatorio tópico de Grupo Leti. Que son los expertos en tratamiento del dolor. Diclazon Gel se absorbe rápidamente sin dejar rastros que pudieran manchar la ropa. Con agradable olor y en una presentación muy rendidora de 50 gramos. Diclazon Gel, contra el dolor y la inflamación. Es de Grupo Leti. Y en Grupo Leti, nuestro compromiso es mayor. Tres notas nacionales a revisar. Tiene que ver con sucesos. La primera acá en el país. Mundobr nos tiene que autoridades capturaron en el estado Sucre. Una banda dedicada a la presunta trata de personas desde Cumaná hacia la isla de Trinidad y Tobago. Ariana Agreda es corresponsal de Unión Radio y nos tiene la información. Funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana informaron la captura de cuatro miembros de la banda Lamachi, quienes presuntamente se dedicaban a la inducción de niñas y adolescentes hacia la prostitución. Según la reseña de este órgano de seguridad, las víctimas eran captadas en la ciudad de Cumaná, capital del estado Sucre, y movilizadas hacia la población de Güiria, para luego ser enviadas por vía marítima hacia la isla de Trinidad y Tobago. Funcionarios ascriptos al comando de la zona 53 de la Guardia Nacional Bolivariana realizaron el arresto en la capital sucrense e identificaron a los implicados como María Fernanda Mundaray, Javier Enrique Castillo, Josué López Martínez y Gilmar Martínez. Los miembros de esta banda fueron puestos a la orden de la Fiscalía del Ministerio Público. En tal cual leemos que el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, celebró la captura de dos integrantes de la banda Tren de Aragua. Dos golpes muy importantes que se han dado gracias a la articulación de las autoridades para enfrentar la extorsión, la violencia y los homicidios. Es una cita textual, lo dijo el alcalde de Bogotá. Los arrestados son los venezolanos John Albertus Categui Rondón, alias Gocho, capturado el martes 12 de marzo en el departamento de Antioquia, y a Derby II Pirela, alias Pedrito Maracucho, detenido el mismo día cerca de San Antonio, en Texas, en Estados Unidos. El alcalde informó que ambos sujetos integran la organización de José Manuel Vera Zulbarán, alias Satanás, considerado uno de los cabecillas del Tren de Aragua, y que fue capturado en noviembre de 2023 en la ciudad ecuatoriana de Loja y luego entregado a las autoridades de Colombia. También, en tal cual, leemos que agentes de la Policía Nacional de España detuvieron a un ciudadano venezolano que era solicitado por la Organización Internacional de Policía Criminal, la Interpol. El sujeto era integrante, con una posición destacada, citan acá, de la banda delictiva, de nuevo, Tren de Aragua. Las autoridades españolas confirmaron que el criminal detenido es Jason Robert Guerrero, hermano de Héctor Rusenford Guerrero, alias El Niño Guerrero, jefe del Tren de Aragua. De acuerdo con una nota de prensa, esta persona era buscada en Venezuela por su presunta participación en delitos de terrorismo, tráfico de seres humanos, tráfico de armas, extorsión, blanqueo de capitales y asociación para delinquir. Ambas notas en tal cual. 6.40, vamos con el panorama internacional. Planeta de Naciones. Internacionales. El panorama internacional lo iniciamos con el conflicto entre Israel y Hamas, la situación en Gaza, además. France 24 nos tiene que al menos 29 palestinos murieron mientras esperaban ayuda en dos ataques atribuidos a las fuerzas israelíes en la franja de Gaza. Lo dijo el ministro de Salud de Gaza, controlado por Hamas. En el primer hecho, ocho personas murieron en un ataque aéreo contra un centro de distribución de ayuda en el campamento del Al-Nuseirat, en el centro de la franja. Más tarde, al menos 21 personas fallecieron y más de 150 resultaron heridas por disparos israelíes contra una multitud que esperaba camiones de ayuda humanitaria en una rotonda del norte de Gaza, también lo dijo el ministro de Salud. Por cierto, que el líder de los demócratas en el Senado de los Estados Unidos, Chuck Schumberg, acusó este jueves al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, de ser un obstáculo para lograr la paz en Gaza y pidió la celebración de elecciones para reemplazarlo. Ahora, en EFE, leemos que el primer envío por mar de ayuda humanitaria a Gaza va según lo planeado y el espigón para desembarcar en la costa de la franja estará listo cuando llegue a destino, lo aseguró este jueves World Central Kitchen, una de las responsables de este operativo. Hamas presentó una nueva respuesta a los mediadores egipcios y qataríes en las conversaciones en curso para un cese al fuego y la liberación de rehenes en Gaza, según un diplomático familiarizado con las negociaciones y un funcionario qatarí. Según Naciones Unidas, y esta es una nota de la agencia France Press, se necesitarán años para limpiar casi 23 millones de toneladas métricas de escombros en Gaza luego de la destrucción por la guerra entre Israel y Hamas. Gran parte de los escombros provienen de unidades residenciales y otras propiedades en todo el enclave tras el bombardeo israelí, lo dijo Stefan Jugarric, portavoz del secretario general de la ONU, citando a los socios humanitarios de ese organismo. Y el presidente del gobierno autónomo palestino, Mahmoud Abbas, nombró al doctor Mohamed Mustafa como el primer ministro para formar un nuevo gobierno, según informó el jueves la agencia oficial de noticias, la UAFA, lo tiene, repito, la agencia France Press. Bueno, salimos de esa zona de conflicto para otra zona de conflicto. En este caso tenemos que el Parlamento Europeo y Ucrania piden un mayor esfuerzo para conseguir liberar a los menores ucranianos que siguen retenidos en Rusia y los territorios ocupados. Euronews nos tiene que la guerra en Ucrania ha sido uno de los principales temas abordados por Jens Stoltenberg en la presentación de su informe anual. Así, en vísperas de las elecciones presidenciales en Rusia, el secretario general de la OTAN ha lanzado una advertencia. No podemos permitir que líderes autoritarios se salgan con la suya utilizando la fuerza. A los ucranianos no se les está acabando el valor, se les están acabando las municiones. Cada día de retraso tiene consecuencias reales en el campo de batalla en Ucrania. Así que este es un momento crítico y sería un gran error histórico permitir que el presidente ruso, Vladimir Putin, prevalezca. Esto lo dijo Stoltenberg, secretario general de la OTAN. Ahora, Vladimir Putin cerró la campaña electoral con el claro objetivo de perpetuarse otros seis años más en el Kremlin. Algo mucho más que probable que según todas las agencias y todas las encuestas asoman. Mientras, esto en paralelo, aumentan los llamamientos para que Occidente no reconozca los resultados de esos comicios presidenciales. En este caso es una nota de F. Salimos de allí también. Vamos a revisar de la agencia France Press que los diputados croatas han votado por unanimidad a favor de disolver el Parlamento este jueves después de menos de cuatro años de trabajo. Las elecciones parlamentarias estaban previstas para este otoño, pero el primer ministro del partido Unión Democrática Croata decidió adelantarlas con la esperanza de volver a gobernar otra vez. En Efelemos que España destinó al gasto militar 1,24% de su PIB en 2023, lo que sitúa como el tercer país de la OTAN que menos proporción de su PIB invirtió en la defensa el año pasado. Esto según datos provisionales publicados este jueves por la Alianza. Por cierto que el Congreso Español aprobó este jueves la ley de amnistía pactada por el gobierno y los partidos independentistas catalanes. La presidenta del Congreso de los Diputados, Francia Armengol, informó los resultados de esa consulta. Votos emitidos, 350. Votos sí, 178. Votos en contra, 172. Abstenciones, ninguna. En consecuencia, queda aprobada la proposición de ley orgánica para la normalización institucional, política y social en Cataluña. Y por primera vez en más de 40 años, el Sindicato Portugués de Periodistas ha convocado una huelga de 24 horas que ha arrancado este 14 de marzo, al que se han unido otros sindicatos y asociaciones de periodistas para exigir mejores condiciones laborales. Es un titular de Euronews. Bueno, dejamos Europa, vengamos a nuestro continente. La agencia France Press tiene que una jueza federal se negó en Estados Unidos. Quiero decir, se negó este jueves a desestimar 32 cargos del caso penal en Florida por el manejo de documentos confidenciales contra el expresidente Donald Trump luego de dejar la Casa Blanca en 2021, según documentos de la propia corte. CNN tiene que el jefe de seguridad del Ministerio de Relaciones Exteriores de República Dominicana, el general Mao Gómez Vázquez, dijo a CNN que un puente aéreo humanitario de Naciones Unidas para ayudar a Haití podría entrar en funcionamiento la semana entrante. Gómez Vázquez reveló que las autoridades dominicanas solicitaron a sus pares de Haití crear el mecanismo para transportar ayuda y evacuar al personal diplomático en el vecino país ante la escalada de violencia de las últimas semanas. También nos vamos a Argentina. Cientos de personas se manifestaron este jueves en Buenos Aires contra los recortes del presidente argentino Javier Milley al Instituto Nacional de Cine, considerado un emblema de la cultura en el país, una protesta que terminó en enfrentamiento con la policía. Y bueno, en la vecina Colombia, el gobierno de ese país presentó este jueves una nueva estrategia para fortalecer la cooperación entre las fuerzas militares y la policía para detener a las 481 personas buscadas por homicidios de líderes sociales y firmantes de paz en el país desde que se concretó el acuerdo de paz con las FARC en 2016. Iván Velázquez, ministro de Defensa de Colombia, tiene detalles de esta información. Las investigaciones que han estado a cargo relacionadas con muertes de firmantes de paz, de defensoras y defensores de derechos humanos, de líderes y lideresas sociales, ha llevado a que se expidan en este momento pendientes de materializar un total de 481 órdenes de captura relacionadas con esos homicidios. Desde que terminamos, los titulares nacionales con información de sucesos. Dos de ellas tenían que ver con el Tren de Aragua. Cierro también los titulares internacionales con otra nota. Esta es de Bloomberg. Senadores de Estados Unidos instan a Biden, al presidente, a designar al Tren de Aragua como una organización criminal transnacional. Senadores republicanos Marco Rubio y Ray Scott, de Florida, están instando a la administración de Biden a designar al Tren de Aragua, repito, como una organización criminal transnacional. El crecimiento del grupo está estrechamente relacionado con el éxodo de más de 7 millones de venezolanos durante la última década, dice la nota. Si no se controlan, desatarán un reinado de terror sin precedentes que refleja la devastación que ya ha infligido en comunidades de Centro y Sudamérica. Además, Colombia, Perú, Ecuador, Chile han expresado su preocupación por las operaciones del grupo durante los últimos años. El reciente asesinato de un ex miembro de la Fuerza Armada venezolana en Chile, presuntamente vinculado a la pandilla, llevaría al presidente chileno Gabriel Boric a afirmar el lunes que perseguirá a los miembros del Tren de Aragua por Cielo, Mar y Tierra hasta que desmantelen su organización. Repito, la primera nota es de Bloomberg. Son las 6.47 minutos de la mañana. Permítanme, por favor, compartir algunos mensajes publicitarios y entrar de lleno al terreno deportivo a minutos nada más de que se dé el sorteo de Champions por los cuartos de final. Antes, hablemos, por favor, de los tractores Zonalica, El Campo. El Campo tiene su aliado, de confianza. Tractores Zonalica, fabricados en India, presentan su modelo de 105 caballos, turboalimentado y 4x4. Tienen financiamiento del tractor y de los implementos. Tienen servicio postventa, stock de repuestos y dos años de garantía con el respaldo de Benequirca a través de su red de concesionarios en todo el país. Arroba Zonalica.Venezuela. Zonalica con K. Es la fuerza del campo. Es la herramienta del agricultor. Y hablemos también de Fospuca. Calles limpias son sinónimo de progreso y por eso en Fospuca trabajan las 24 horas, los 365 días del año, para que podamos disfrutar al máximo de nuestra ciudad. A veces en las calles, a veces en las aceras, pero siempre a tu lado para brindarte su mejor servicio. Fospuca no solo es lo que se llevan, también lo que dejan. Y hablemos de Raidery. Es un llamado este a modernizar la movilidad de tu organización. Con Raidery para empresas es mover al equipo de forma rápida por toda la ciudad con el panel para empresas de Raidery. Desde esa plataforma puedes gestionar el presupuesto, cotizar traslados, programar los viajes y mover a varios miembros del equipo de forma simultánea y con conductores certificados disponibles las 24 horas. Contacta al equipo de ventas de Raidery y utiliza el código ROMAN. Así vas a obtener beneficios al abrir tu cuenta en el panel para empresas. Recuerda entonces utilizar mi nombre, Román, como código. Y hablemos también de Café Amanecer. Al levantarnos, el día realmente despega con un buen café. Yo lo hago con el mejor. Café Amanecer, que brinda ese sabor, ese aroma, que realzan los atributos del grano venezolano. Ofrece una enorme variedad de presentaciones, desde el envasado al vacío hasta la de granos tostados gourmet. Porque la calidad de nuestro café no se negocia. Síguelos en redes sociales, arroba, café Amanecer, guión, bajo. Y cierro hablándoles de GAMA. GAMA que llegó con el código ganador. Por la compra de más de 10 dólares, el equivalente a 10 dólares del 11 de marzo al 7 de abril, en marcas patrocinantes de cada grupo de producto, concursarás por freidoras de aire, extractores de jugos, televisores inteligentes de 32 pulgadas, cafeteras y parrilleras eléctricas. Son 130 premios. Y si eres cliente GAMA Club, recibirás un cupón adicional. ¿A quién no le gustaría llevarse una freidora, una cafetera, nueva a la casa, un televisor? Corre al GAMA más cercano y participa. Arroba Somos GAMA. GAMA B es GAMA, sin ti no hay nosotros. La gloria de competir. Deportes. Con Román Losinsky. Bueno, la expectativa está centrada hoy sobre todo en el fútbol. A propósito, pues, del sorteo de Champions, que se va a realizar en minutos nada más. Sin embargo, por ejemplo, líder en deportes en nuestro país, nos habla que directivos y jugadores de la Superliga de Baloncesto llegan a un acuerdo. La ampliación del calendario y un máximo de tres importados en cancha son las primeras resoluciones. Por su parte, Meridiano, dice, llegó la paz. Así se jugará la Superliga de Baloncesto en 2024. Y hay allí detalles de nuevo de lo acordado, coincidiendo con líder en esa información. Ahora, si nos vamos a la prensa deportiva española, AS.com nos tiene el sorteo del Morbo. Madrid, Barça, Atlético, esperan rival. Son tres los equipos españoles entre los ocho que pasan a los cuartos de final de la Champions. Eso en AS. En marca, leemos, por ejemplo, igualito, y tienen la misma imagen de la llamada orejón a la Copa de la Champions, el sorteo de cuartos y semifinales de la Champions en directo todavía no ha comenzado. Según la propia aplicación de la Champions, en ocho minutos, cincuenta segundos comenzará la transmisión, explicarán el procedimiento y luego procederán, entonces, sí, al sorteo. Curvasí, en la lista de la fuente para la selección, hablan de la selección española en este portal, en sport.es. Y en Mundo Deportivo, de nuevo, la orejona, aunque también destacan que Curvasí fue convocado por Luis de la Fuente. Son las seis cincuenta y dos minutos de la mañana. Vamos a escuchar algo de música. Hasta ahora puede ser esto de R.E.N., Shiny Happy People. Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Marquisimeto, El Vigía, Guarenas Guatine, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila. Distribuye el paso de la chiñe de la ciudad. Las cincas. Las esc noticedillas de mi casa. Está suffered. Ac基本o. De la cadena, estoy conmigo. Cómo me aparecer. El нас del και4. Ayuda Kundca. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está.